Hola que tal amigos de Zero Lag, yo soy Víctor Sánchez de Demoniaca.mx y hoy les vamos a hablar de Baywatch Baywatch es una película bastante entretenida, muy divertida en donde vemos a La Roca, mejor conocida como Dwayne Johnson en un papel de tipo fortote y a Zac Efron que son los principales protagonistas Zac Efron es el tipo guapo que todo el tiempo quiere humillar a los demás la historia de Baywatch pasa sin pena ni gloria ya que no tiene diálogos demasiado profundos y su objetivo únicamente es divertir a la audiencia con chiste sin sentido, un montón de bromas todo el tiempo y claro, la galanura de nuestros protagonistas y de los demás personajes de los que no me acuerdo porque no son relevantes todo el tiempo vamos a pasar por una historia que tiene ciertas referencias al pasado ustedes van a sentir identificados con la serie, con la película anterior e inclusive los personajes tienen el mismo nombre, se llaman Mitch y Matt, así que si ustedes son fanáticos seguramente se van a llevar un buen rato lo que no me gustó es que todo el tiempo están enfrascados en lo mismo, no tiene un verdadero avance la trama y constantemente nos vamos a sentir atrapados en un vortex de clichés que seguramente a muchos les va a desagradar sin embargo la historia está dirigida para un público específico que quiere divertirse, quiere pasarla bien y si no les importan las historias profundas pues vayan a ver Baywatch nosotros vamos a tener la review en demoniaca.mx que va a aparecer aquí también la vamos a tener en joystickloud.com y en copo.com próximamente así que les recomendamos estar pendientes, vayan a ver Baywatch, es una película veraniega con ambientes bonitos de mar y pues seguramente les va a gustar yo soy Víctor Sánchez y esto fue Celola